Como un absurdo, una estupidez, una locura, catalogo las declaraciones torpes, tontas e inoportunas de la senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigal. Una locura definitivamente. La senadora Burnigal pide dejar manifestaciones de xenofobia y odio contra algunos haitianos en el país. La señora Burnigal está coincidiendo, está coincidiendo con todo lo expuesto por la estudiante que marginó, que quiso opacar primero al presidente de la república, al presidente Luis Abinader, y al país. La estudiante en la ONU que tomó la palabra acusó al país de xenófobo, acusó al país de racista, acusó al país de todo lo negativo que se puede acusar una nación en contra de otra. Y nuestra distinguida legisladora coincide con ella. Y yo me pregunto, ¿en dónde tiene la cabeza Ginette Burnigal? O está pasada de edad, o tiene comienzos del Seimer, o está en un proceso psiquiátrico, o solamente utilizó estos términos para llamar la atención y para hacer tendencia. Creo que no se puede ser tan torpe y tan desenfocado en lo único que ella varía un poquito de las declaraciones absurdas, inoportunas y torpes de la estudiante que confrontó al jefe del Estado, al presidente Luis Abinader en Nueva York, es que ella dice contra algunos haitianos, pero está diciendo claramente que aquí se practica la xenofobia y el odio en República Dominicana. Dios mío, con el respeto que se merecen las damas, qué tarada es Ginette Burnigal, qué torpe, qué inoportuna, qué desubicada. Dios mío, ¿hasta dónde pueden llegar los políticos por llamar la atención? Ella está coincidiendo con los adversarios, con los enemigos, no solamente del presidente Luis Abinader, con los enemigos de República Dominicana, es el discurso de los enemigos del país. La supuesta xenofobia, la transfobia, el odio a la comunidad LGBT, la homofobia, el racismo y etcétera, etcétera, etcétera. Señora, coja su licencia, que usted está pasado meridiano, totalmente fuera de contexto, una estupidez, un absurdo de su parte. De la oportunidad a otro que asuma su curul en Puerto Plata, de por Dios. ¡Gracias!